Les damos la bienvenida a este episodio sobre la densidad poblacional y características del hábitat del Chorlo Llanero en sus sitios invernales en el noreste de México. Este podcast es elaborado por la Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves en México, Cipamex. El Chorlo Llanero, una pequeña ave que habita los pastizales bajos de Norteamérica, enfrenta una preocupante disminución en su población debido a la pérdida de su hábitat natural. Un equipo de biólogos llevó a cabo censos en el noreste de México durante cinco inviernos, desde 2007 hasta 2012, para estimar la densidad poblacional del Chorlo Llanero y entender mejor las características de los sitios donde se alimenta y descansa. Los resultados revelaron una disminución continua en la densidad del Chorlo Llanero. En la temporada 2008-2009 se registró una densidad de 0,35 chorlos por hectárea, pero para 2011-2012 la cifra cayó a solo 0,15 chorlos por hectárea. Los lugares donde está el Chorlo Llanero tienen una alta cobertura vegetal. En sus sitios de forrajeo, los pastizales presentan una cobertura de hierbas y arbustos del 62%, mientras que en sus sitios de descanso la cobertura es del 38%. Estos datos subrayan la importancia de conservar los pastizales ricos en biodiversidad y con alta cobertura vegetal para proteger los sitios de invernada del Chorlo Llanero y ayudar a frenar la disminución de su población. Te invitamos a conocer más información en Huitzil, revista mexicana de ornitología. En conjunto podemos proteger la biodiversidad de México.